Para realizar el eje con abridor vamos a observar el siguiente diagrama en el cual nos brindan las medidas para poder realizar el dibujo o boceta 2D. Podemos observar que este boceto cuenta con dos helixes con sus respectivas medidas de 32 y 45 milímetros. Cuenta con un proceso de revolución y con sus procesos de destrucción en las diferentes partes para poder dar la forma a nuestro dibujo que estamos realizando. Bueno, una vez que estamos observando el diagrama hay que pasar a realizarlo en el programa de inventos. Vamos a realizar un boceto 2D en el cual vamos a elegir el plan de aquí para comenzar a realizarlo. Vamos a trazar una línea de 32 y una de 45. Vamos a ver cómo nos queda. A continuación vamos a realizar la elixir interna la cual es de 32 metros y una elixir también de 45. La siguiente imagen podemos observar que cuenta con un rectángulo de corte bebé que nos indica que tiene un radio de 1 en los empalmes para brindarle forma y que ingrese el la troncal de la troncal de la troncal de la troncal del eje. Dice que desde el punto en la troncal de 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 lesión. Dice que desde el punto centro de la parte inferior del elixir central vamos a realizar una línea de 12.75 milímetros, ubicamos el punto medio y realizamos de 12.75 milímetros. Luego nos indica que vamos a realizar una misma línea también desde el punto final de la línea de 12.75 de 41.50 milímetros. Observamos que ya contamos con las dos líneas para poder seguir realizando el diagrama. Y vamos a dejar al último en la línea de 11.75 para culminar. Vemos que aquí contamos con tres, seis revoluciones. Pero para realizar estas revoluciones vamos a tomar, para comenzar a realizar el boceto, las siguientes medidas. Nos dice que el diámetro de este eje es 7.20 y nosotros para realizar la medida y poder lograr el objetivo de tener este eje vamos a solamente tomar una parte, la cual va a ser 7.20 entre 2 nos va a dar, nos dará para un cada lado de 3.60. Entonces, vamos a comenzar a realizar una línea desde la medida de 12.75 y 3.60. Luego sigamos viendo el diagrama. Nos dice que cada espacio de separación entre los diferentes ejes es de 2.5. Realizamos el 2.5. Siguiendo nos dice que hay una diferencia de 2.5 milímetros. Vamos a realizar la diferencia con una línea desde el punto de 3.60. Vamos a colocarle una medida de 2.5. De ahí nos dice que hay un espacio de separación de 0.75. A tener ya las medidas nos dice que tenemos que darle una distancia de 6 para poder formar nuestro primer eje. Y lo cerramos definitivamente. En la siguiente manera vamos a realizar la medida de 2.5. para continuar con los 6 restantes. 6.00. 6.00. 6.00. 7.00. , 6.00. . . Gracias. Vamos a realizar el mismo procedimiento que en el primer caso. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Pero para no ir realizando una por una, vamos a dibujar la 6. Como podemos observar, ya vamos dándole forma a nuestro proceso para poder realizar la opción de revolución. Y así obtener ambos lados sin necesidad de realizar el mismo procedimiento para cada lado. En este caso solamente nos faltaría realizar uno más para poder culminar con este proceso. Como podemos observar, ya hemos realizado el proceso de realizar los ejes. Para poder así culminar con el... De tal manera, para continuar, vamos a realizar... La siguiente parte de la imagen, el cual nos pide realizar un cuadrado cuyos empalmes tengan de radio 2 en los cuatro lados. Este va a tener una altura de 11.75 por ancho de 12. Vamos observando que va a tener una profundidad también para que ingrese la siguiente parte de este proyecto, el cual vendría a ser la broca del sacacorcho. Para que se pueda enroscar. Como podemos ver, ya realizamos la siguiente línea la cual nos indica que es de 11.75 de altura por 12 de ancho. Vamos a darle el fin. Para poder concluir con esta parte, parte inferior. Como podemos apreciar en la imagen, nos indica que tiene un radio de 2 en los cuatro lados. Para esto vamos a usar la opción de empalme de radio de 2 y vamos a seleccionar. De esta manera, ya tenemos los cuatro lados con el empalme de radio de 2 milímetros. Como podemos observar en el boceto del eje, vamos a encontrar, para concluir, vamos a realizar el corte de BV, el cual nos indica que tiene una altura de 12.75, pero no nos indica el ancho. El ancho, en este caso, va a ser el mismo que hemos realizado abajo. Pero en este caso van a tener un empalme de radio de 1, solamente en los dos lados de abajo. Podemos observar que nos indica que este pequeño rectángulo culmina en la parte inferior del elixir del medio. Así que vamos a realizarlo hasta darle a su encuentro. Como nos dice que va a tener un empalme de radio 1, vamos a realizarlo. Ya contamos con el empalme de radio 1. De la siguiente manera, nos indica que para hacer esta pequeña entradita, vamos, mide 14.12 milímetros. Vamos a realizar el mismo proceso para poder darle el encuentro. Como podemos observar, ya hemos realizado la parte de arriba, hemos realizado la parte de abajo y solo nos falta realizar la revolución, realizar las respectivas instrucciones y realizar la rosca en la parte de abajo para darle finalidad a nuestro eje con abridor. Como podemos observar, ya realizamos la instrucción, ya hicimos la revolución y por ahora nuestra caja con abridor está quedando de la siguiente manera. Solo nos faltaría realizar el agujero para que ingrese la broca. Según nuestro diagrama que tenemos, vemos que tenemos que realizar un corte, el cual es de diámetro. El diámetro tiene una medida de 10. Y nosotros ya la realizamos. Este es el agujero, solamente nos falta realizar las vueltas y con eso cumpliríamos el trabajo. Vemos de que son... Aquí nos dan los datos para poder realizar las vueltas para que pueda ingresar de manera correcta la broja de nuestro sacacorcho. Como podemos ver, nuestro trabajo solamente le falta dar unos pequeños detalles para que se pueda dar por concluido. Vamos a realizar la pequeña rosca que se encuentra en el agujero y pueda quedar perfectamente. Como podemos observar, le hemos dado unos pequeños arreglos a nuestro trabajo para que pueda quedar. Hemos encontrado el agujero para que pueda encontrar e ingresar la rosca de manera correcta de nuestro sacacorcho. Y nuestro trabajo queda concluido de esta manera. Aquí podemos observarlo. Que se encuentra todo concluido. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!